Habrá tradiciones que son nuestras emociones que no entienden La pureza de una raza que se muestra simplemente La pureza de una raza que se muestra simplemente La pureza de una raza que se muestra simplemente La pureza de una raza que se muestra simplemente La pureza de una raza que se muestra simplemente La pureza de una raza que se muestra simplemente La pureza de una raza que se muestra simplemente La pureza de una raza que se muestra simplemente